Nuestra matrícula es de 75 niños actualmente, distribuidos en cuatro salas. Una sala de un año, dos salas de dos años y una sala de tres. El jardín brinda desayuno, almuerzo y merienda. Y se asiste a las familias más carenciadas, especialmente los problemas específicos que se detectan son asistidos por nuestro equipo, que tenemos asistente social, psicopedagoga y a su vez coordinamos con el SIC, el centro de salud, por los psicólogos y pediatras. La prioridad lo tienen los chicos con más vulnerabilidad y así es el ingreso. Se hace una encuesta, una entrevista con asistente social y se ven las prioridades de ingreso. Tenemos conformado un gabinete, se trabaja muchísimo con talleres, con los padres. El objetivo del CAI es además incorporar a la familia, crear talleres apuntando a las necesidades que tiene el barrio. El CAI Open Door funciona hace 15 años, funciona con sala de dos y sala de tres. Hay una población que asistimos de 40 niños, 42, entre dos y tres años. Están atravesando distintas situaciones de vulnerabilidad social. Hay de todos mamás que trabajan, que no tienen dónde dejar a sus hijos. O sea, nuestro objetivo es acompañarlos en la crianza. Por eso nosotros siempre hacemos hincapié que no somos una guardería, sino más bien un lugar integral donde trabajamos con los niños y con las familias. Ya sea desde lo asistencial, desde lo educacional, lo pedagógico. Y el rol de la familia es fundamental. Hay una nutricionista, se elabora el menú correspondiente. Hay niños de bajo peso y también de sobrepeso. Se compra la alimentación adecuada para los niños. Se les controla el peso, la vacunación. Y hay un proyecto para este año de agrandar los dos CAI.